¿Cuál es la situación de vulneración de derechos humanos dentro del ámbito de las industrias extractivas? ¿Cuál es la situación de vulneración de derechos humanos dentro del ámbito de las industrias? ¿Cuál es la situación de vulneración de derechos humanos dentro del ámbito de las industrias? Además también de salud, etc., pues se les criminaliza, se las persigue, se las estigmatiza de una manera terrible, diciéndoles, por ejemplo, que son mujeres ignorantes, que no conocen el desarrollo y que por eso son antimineras. Bueno, personalmente he pasado por varios episodios, sobre todo el tema de estigmatización, tanto en el periodismo local como en el periodismo nacional como en las redes sociales ha sido muy fuerte. A mí me han dicho de todo, desde cucaracha hasta terrorista, desde puta hasta antiminera. Y bueno, me han golpeado, me han escupido en la calle, me han criminalizado, de hecho me han denunciado. Y todas esas denuncias terminan siendo denuncias absurdas, que se archivan, pero ya tengo que ir yo al juzgado, etc. O sea, ya hay una persecución. Y bueno, por último han robado mis datos informáticos. Entonces, realmente hay una situación en que no solamente las mujeres del ámbito rural, sino las mujeres que trabajamos en derechos humanos, en el ámbito más urbano como abogadas, estamos perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas. Yo creo que el rol de la Unión Europea siempre ha sido muy importante. Siempre ha sido muy importante, por ejemplo, en el Perú, en los temas de memoria. Ha sido realmente un rol muy, digamos, de presión sobre los gobiernos y ha sido verdaderamente de acompañamiento a las víctimas. Y en ese sentido yo creo que en el tema de vulneración de derechos, en el ámbito empresarial, de empresas mineras o empresas petroleras, pues deberían de cumplir el mismo rol. Y el mismo rol implica exigir a los estados que se respeten los derechos humanos, sobre todo cuando hay un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Perú y Colombia, en el que una de sus cláusulas contempla la defensa de los derechos humanos. O sea, que las empresas europeas en nuestros países no violen derechos humanos. Este Parlamento Europeo a mí me llama bastante. Y vengo desde el Perú, en la selva, a Bajún, a poner las quejas, a poner las demandas de las mujeres a Bajún, porque existe mucha pobreza, no hay colaboración del Estado. En la pobreza decimos que por la educación, alimentación, salud del agua, de los bosques y los peces. La cultura abajún no es productora a la venta, sino es recolectora de la naturaleza. La naturaleza es nuestro mercado, fue de animales, recolectamos verduras, de los peces en el río, el bosque, las plantas frutales, madereras, que ahora con el aumento de la población, aguajún, más las escuelas que han puesto en las comunidades, vendemos maderas para sustentar la alimentación y la educación, salud también, porque de ellos sacamos dinero. No todos venden madera, sino los que pueden y los que tienen madera, porque la selva es amplia, pero no son árboles importantes, son árboles, bosques que ocupan la selva. Hay mucha pobreza, no está desarrollada. En las partes bajas que tienen su carretera, tienen oportunidad de vender sus productos de yuca, plátano, pero los que están fuera, digamos lejanas, ellos no tienen movilidad para vender sus productos, ni tampoco no tienen acceso de educación, salud. Entonces, todavía hay mucha pobreza. Las mujeres son dominadas, simplemente utilizadas para la casa, que cuide a los hijos, que cultiven la chacra, que siembren, que cosechen para el hogar, pero no ante las reuniones, asambleas, no son escuchadas. Entonces, necesitamos apoyo de la educación, formación, talleres, y hay que ver la situación económica, porque de ellos estamos en busca. Hacemos artesanía, pero no tenemos facilidad de vender. Gracias. 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 Gracias.